Dejame soñar que soy Romero, déjame cantarte lo que siento, déjame soñar que llego el día que más quiero, déjame soñar que Balmé de nuevo. Balmé 2020, una romería en tu corazón. Ese es el lema bajo el que la hermandad de Nuestra Señora de Balmé ha organizado una serie de actividades en torno al tercer domingo de octubre, que este año será muy especial, ya que no se celebrará la tradicional y centenaria romería por la pandemia de COVID-19. Entre esas actividades se encuentran estos espacios audiovisuales, por lo que pasarán diferentes protagonistas de la jornada dominical de otoño nazarena por excelencia. Hoy, en la capilla del sagrario de la parroquia de Santa María Magdalena, tenemos con nosotros al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Balmé, Hugo Santos Gil. Y, bueno, en un año y un momento muy, muy especial, ¿no, Hugo? Porque no hay romería. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues los sentimientos, las sensaciones son, bueno, diversos, ¿no? Por un lado, pues la incertidumbre de la situación en la que desgraciadamente nos seguimos encontrando como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, también, bueno, por la extrañeza, por lo atípico de lo que estamos viviendo en cuanto a lo que tendrían que ser las vísperas de la romería, que ciertamente son de otra manera, pero también con confianza y con esperanza, ¿no?, en el espíritu de que cuanto antes podamos salir de esta situación y retomar la normalidad. Y en cuanto a la romería, o, bueno, en este caso, a la imposibilidad de celebrar la romería, bueno, pues con una cierta nostalgia, pero, bueno, es algo que era la decisión que, lógicamente, había que tomar por sentido de responsabilidad, por prudencia y, bueno, así lo han entendido, pues todos los hermanos y devotos de la Virgen y el deseo y la intención y la inquietud también, pues de que todos los actos que, si Dios quiere, pues vamos a celebrar en honor de la Virgen en estos días, pues puedan tener, bueno, pues la acogida y la participación dentro de las limitaciones que hay, lógicamente, por el virus y que también sean una ocasión, pues de que el pueblo, los devotos, se puedan encontrar de cerca con la Santísima Virgen de Balme. En 2015, el primer año que era Germán Mayor, las inclemencias meteorológicas no permitieron la salida de la romería. 2020, una pandemia, mismo hermano mayor y tampoco hay romería. ¿Se ha dado ese caso a lo largo de la historia con un mismo hermano mayor? Bueno, por esas circunstancias en concreto coincidentes, hace cinco años y ahora otra vez no, pero bueno, la historia que, como dicen los historiadores, pues maestra de la vida, sí nos enseña otros momentos de dificultad en la romería, aparte de una suspensión grande que hubo por motivos económicos, pues en los tiempos de la Segunda República, pues sí fueron tres años únicamente de culto interno. Después, en la Guerra Civil, pues no hubo romería, pero sí una procesión derogativa, con lo cual la Virgen sí salió a la calle. Por tanto, el hecho de que no haya romería ni procesión, pues esto sí que hace desde el año 1933. Después sí ha habido otra circunstancia, como la que mencionabas de la climatología, que bueno, pues también le tocó a un servidor en este caso, pero bueno, hay que tratar de gestionar la situación y de afrontarla con sentido de la responsabilidad y con sosiego y con prudencia. No se puede celebrar la romería, pero ¿se están organizando actos diferentes en torno a la semana previa y en torno a la segunda semana de octubre y demás? Sí, nuestra intención ha sido mantener en lo posible los distintos actos y cultos, digamos, internos, la función, el pregón, el quinario. Hemos tenido que hacer algunas modificaciones y suprimir algunos también, como el traslado, por ejemplo, las ofrendas de los centros escolares, de la residencia de ancianos, de los jóvenes, porque son actos de mayor concurrencia y donde no es posible garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención que las autoridades sanitarias han establecido y que lógicamente hay que cumplir con mucha atención y con mucha diligencia. Y después, bueno, pues para el tercer domingo de octubre no tendremos la romería, pero sí tendremos otros actos y, bueno, principalmente la celebración de una solemne función, la Santa Misa, que la estamos preparando y pretendemos poderla llevar a cabo en el exterior de la parroquia de Santa María Magdalena, con la imagen de la Virgen colocada en el lintel de la puerta para facilitar la asistencia de los fieles y también al propio tiempo, porque al ser al aire libre se pueden, entendemos, cumplir mejor, garantizar mejor las medidas de prevención y de protección que tienen establecidas las autoridades. Y, bueno, pues ese día también queremos que sea una jornada en torno a la Virgen. No podremos acompañarla caminando hasta cuarto, pero sí que ella sea el corazón de nuestro pueblo ese día y, especialmente, entonces, bueno, pues también haremos actos a lo largo del día, aparte de esa solemne función, pues que sigan un poco los momentos centrales de lo que normalmente es la jornada de la romería, el ángel o el rosario de por la tarde, etcétera. Sí que habrá veneración de los fieles que no besamanos. ¿Ese acto sí también está previsto? Sí, bueno, lo que se conoce como el besamano, aunque nosotros ya desde hace unos años tuvimos la indicación hacia los devotos, tratamos de hacerlo de forma gradual y también explicando el porqué de que en lugar de besar la mano de la Virgen, pues se besara actualmente un relicario con un pequeño fragmento extraído de la talla de la imagen por razones de conservación y para compatibilizar esa preservación de una imagen que tiene casi 800 años de antigüedad con la devoción de los fieles. Entonces, eso ha sido afortunadamente bien asumido por los devotos y este año no podremos tener ni siquiera eso, pero sí la Virgen estará cercana, en una posición cercana como se suele hacer el sábado víspera del tercer domingo de octubre para que los fieles durante todo el día, pues guardando esa distancia y esas medidas de seguridad sanitaria, pues que puedan estar cerca de la Virgen, que es lo que aquí sobre todo se pretende. Este año más que nunca creemos que es necesario acercar a la Virgen a sus devotos y eso es lo que queremos hacer, particularmente habrá esa oportunidad, Dios mediante, el sábado y el domingo. ¿Qué mensaje lanzarías a los fieles, devotos, nazarenos y a todo aquel que siente y vive Valme? Bueno, pues el mensaje, como decía, tiene que ser de confianza y de esperanza en el valimiento de nuestra madre durante toda esta situación que venimos viviendo en este año, en las misas que se han retransmitido en streaming desde esta Capilla del Sagrario precisamente, con la imagen de la Virgen acompañándonos en esas circunstancias, en esos momentos difíciles, todos los días al final de la misa se ha repetido esa súplica, esa oración en la que se pide constantemente Valeme Señora, Valeme Señora, Valeme Señora. Eso es lo que nosotros queremos que quede en los corazones de los devotos y fieles, el valimiento de la Virgen y que se pueda sentir y experimentar cercano su protección maternal, su compañía, su cercanía en estos días grandes, que tienen que seguir siendo días grandes, aunque las circunstancias nos hacen tenerlos que vivir de otra manera. Y por eso ha sido también ese lema de Valme 2020, una romería en tu corazón, porque con la Virgen, con María en el corazón, pues todos los días de nuestra vida tienen que ser también una romería, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias difíciles, pues en todos los momentos, en todos los instantes nosotros repetimos Valeme Señora y eso es lo que en este año más que nunca pensamos que hay que hacer, repetir constantemente esa súplica, la súplica de San Fernando, que es la que los nazarenos llevamos grabada en nuestro corazón. Pues muchísimas gracias, Hugo, por atendernos además y abrirnos también las puertas de esta capilla, donde, bien has dicho, bueno, tenemos a un lado a San Fernando, hemos estado frente a la Virgen de Valme, con su hijo a sus pies, y bueno, creo que ha sido también un momento muy entrañable y creo que no podemos tampoco despedirte sin decir ese Valeme Señora dirigiéndonos a ella y Valeme Señora, Valeno Señora, para todos los espectadores y para todas dos hermanas y para todo aquel que nos siga. Muchísimas gracias, Hugo, muchas gracias a nuestro patrocinador, a Borgase. Déjame soñar que soy Romero, déjame cantarte lo que siento, déjame soñar que llego el día que más quiero, déjame soñar, que Valeme de nuevo, que Valeme de nuevo.